Dado que θ es igual a 120 grados, determine lo siguiente. La primera pregunta es determinar el ángulo de referencia de 120 grados. Para encontrar el ángulo de referencia, dibujaremos el ángulo 120 grados en la posición central donde el lado inicial está a lo largo del eje X positivo, y luego porque el ángulo es positivo, ahora giramos en sentido antihorario 120 grados. Entonces, desde el eje X positivo hasta el eje Y positivo, tendríamos 90 grados y, por lo tanto, tendríamos que girar otros 30 grados aproximadamente hasta aquí. Este es el ángulo de 120 grados en posición estándar. El ángulo de referencia para 120 grados será este ángulo agudo aquí entre el lado terminal del ángulo y el eje X negativo. Debido a que la mitad de una rotación en sentido antihorario es de 180 grados, 180 grados menos 120 grados es igual a 60 grados, lo que nos da el ángulo de referencia. Ahora sabemos que el ángulo de referencia de 120 grados es 60 grados. También se nos pide determinar en qué cuadrante se encuentra el lado terminal del ángulo. Para una revisión rápida, este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2, este es el cuadrante 3, y este cuadrante 4. El lado terminal del ángulo theta está en el cuadrante 2. Ahora se nos pide encontrar los valores exactos de seno, coseno y tangente de 120 grados. Primero busquemos estos valores usando un triángulo de referencia, y luego también los encontraremos usando el círculo unitario. Para el siguiente paso, esbocemos el triángulo de referencia para 120 grados, que sería este triángulo aquí. Observe cómo tenemos un triángulo rectángulo 30-60-90 y, por lo tanto, podemos etiquetar estos lados como 1, 2, raíz cuadrada 3, pero porque estamos en el segundo cuadrante donde x es negativo, el tramo corto aquí será negativo. La hipotenusa es 2, y la pata más larga es la raíz cuadrada positiva de 3 porque y es positiva en el segundo cuadrante. Ahora busquemos estos tres valores de función trigonométrica utilizando el triángulo de referencia. El seno de 120 grados es igual a la relación del lado opuesto a la hipotenusa, que es la raíz cuadrada 3 dividida por 2. El coseno de 120 grados es igual a la relación del lado adyacente a la hipotenusa, que es negativa sobre 2 o media negativa. La tangente de 120 grados es igual a la relación del lado opuesto al lado adyacente, que es la raíz cuadrada 3 dividida por una negativa o solo la raíz cuadrada negativa 3. Ahora verifiquemos que obtenemos estos mismos valores usando el círculo unitario. Nuevamente, esbocemos el ángulo 120 grados en la posición central. Entonces aquí tenemos el lado inicial, y el lado de la terminal está aquí. Observe cómo el lado terminal se cruza con el círculo unitario en este punto aquí donde el círculo unitario x es igual a los datos del coseno e, y es igual a los datos del seno. Entonces seno 120 grados es igual a la coordenada y de este punto, que es la raíz cuadrada 3 dividida por 2. El coseno 120 grados es igual a la coordenada x de la mitad negativa. La tangente de 120 grados es igual a y dividida por x, que en este caso será la raíz cuadrada 3 dividida por 2 dividida por la mitad negativa. En lugar de dividir por la mitad negativa, multipliquemos por el recíproco. Esto es equivalente a la raíz cuadrada 3 dividida por dos veces el recíproco de la mitad negativa, que es negativo 2 sobre 1. Ahora, antes de multiplicar podemos simplificar. Hay 1, 2 y 2 aquí y aquí. Esto se simplifica a la raíz cuadrada 3 veces negativa, que es la raíz cuadrada negativa 3. Entonces, por supuesto, obtenemos los mismos valores de la función trigonométrica usando el círculo unitario que con un triángulo de referencia. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por ver el video.